Música ¿Qué tal no tienes al mundo poder? Yo no sé lo que es el tiempo No me pidas algo que se tiene Ustedes conmigo, ¿cómo dice? Yo no sé, no soy, no soy, no soy, no soy, no soy, no soy, no soy. Ya no me saludo, yo no soy, no soy, no soy, no soy, no soy, no soy, no soy. Seguiremos al barco soñado Yo no sé mañana, yo no sé pa' ya Y regresarán a vivir Y regresarán a vivir Seguiremos al barco soñado Yo no sé mañana, yo no sé mañana Y regresarán a vivir 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 Yo no sé mañana Yo no sé si tú, yo no sé si yo Como ser al final Yo no sé mañana Puede ser peor Yo no sé Yo no sé mañana Mañana ya estamos solos y yo, y los movidos se han venido, se han venido. Yo no sé, 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 yo no sé mañana, yo no sé mañana. ¿Cómo estamos solos y siempre va el mundo? Yo no sé, 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 yo no sé.